Buenos días, República Dominicana, buenos días, el mundo entero. Este es tu gobierno de la línea, donde están los astrólogos más famosos de América Latina trabajando gratis para ti. Mi gente, en este primer día del mes de agosto necesito tu apoyo. Dale me gusta a este video, compártelo, suscríbete al canal. Cuando te salga la campanita, dale clic para que todos los días te lleguen mis notificaciones. Gracias por tu apoyo. Este primer día del mes de agosto será inolvidable para ti. Recuérdalo bien lo que te voy a decir. Haz que tu sonrisa cambie el mundo, pero no dejes que el mundo cambie tu sonrisa. Éxito en el día de hoy y muchas felicidades para todos los que fueron agraciados en el día de ayer en todas las loterías del mundo entero. Felicidades, hoy será un día lleno de gozo, de bendiciones y de éxitos. Adelante, rumbo a la cima, siempre positivo. Y en el día de hoy, los astrólogos del gobierno de la línea dicen lo siguiente. Si quieres llegar a donde la mayoría no llega, necesitas hacer algo que la mayoría de las personas no hacen. Tu mente tiene que estar siempre, siempre positiva. Vámonos con los números de la suerte del día de hoy. El astrólogo número 1, el 090479903. El número 2, 9880940293. Parejas 992211. Y los palés que están ahí, chequéalo bien, buena suerte. Que Dios, que Dios te dé mucha salud y muchas bendiciones. El que más te quiere. La gente del gobierno de la línea punto com. Comparte este video, suscríbete al canal y sobre todo, dale me gusta. Y cuando te salga la campanita, dale clic para que todos los días te lleguen mis notificaciones. Gracias. Gracias.